Puentes Sports, pronósticos, polémica, análisis más, los deportes con el dinamismo de Manuel Isabel. Adelante Manuel, buenos días. Hola, ¿qué tal Luis Alberto? Buenos días y buenos días al auditorio. Arrancamos con la sección deportiva y rápidamente nos vamos al béisbol de las grandes ligas. Fíjate, porque hay que hablar de un hombre que está haciendo historia. Juega con los bravos de Atlanta, venezolano Ronald Acuña Jr. Fíjate, él le ganó en los votos al mismísimo japonés Shohei Otani. Ronald Acuña Jr. tuvo más votos, él ya está de titular en el Juego de Estrellas y la verdad que está teniendo un temporadón con el equipo de bravos de Atlanta. No por nada es el mejor conjunto de la Liga Nacional, el equipo de bravos de Atlanta. Y la verdad que es un jugador fuera de serie. Se está estimando que llegue antes del Juego de Estrellas a pegar más de 20 honrones. Ronald Acuña Jr. para muchos es la nueva cara del béisbol. Al igual que Shohei Otani que estamos viendo en pantalla. Ya que ayer tuvo una actuación maravillosa, hay que decirlo, el japonés Shohei Otani. Ayer se enfrentó a los Medias Blancas de Chicago. Se fue de 3-3 con dos cuadrangulares, dos carreras producidas. Y en la lomita lo hizo de maravilla. Seis entradas, un tercio de labor. Solo permitió una carrera. Regaló dos pasaportes, pero se sintarió a diez, Luis Alberto. Y con esto ya se mete de nuevo al segundo lugar en ponches de la Liga Americana. Ayer lanzó, pero ayer batió también. Batió nunca cuando lanza. Había conectado dos honrones en un juego. Ayer lo hizo. La gente enloquecida allá en Anaheim, allá a un ladito de Disney. No lo podían creer. ¿Cómo puede ser que esté lanzando? Tenga la responsabilidad de estar lanzando en la lomita. Y venir a batear y pegar dos honrones. Él prácticamente se dio a sí mismo la victoria. Él produjo dos de las cuatro carreras. Y la verdad que la gente cuando salió lo vacionó increíblemente. Porque se anda rumorando que el japonés pudiese salir del equipo. Lo quieren los Dodgers, lo quieren los Mediarrojas, lo quieren los Yankees, lo quieren los Phillies. Todo mundo lo quiere. Lo que valga. Se está hablando de 500 a 600 millones de dólares. Un contrato que sería histórico. Nadie ha ganado eso. Pero yo digo, ¿por qué no lo retiene Angels? Con ellos se siente a gusto. Él dice que vive bien allá en California. Yo, si fuera el presidente de los Angels, le diera todo Disney. Es más, los dos complejos de Disney. Tómate, los doy, pero no te vayas. Porque si se va este señor, primero se te acaba el marketing. Todo Asia está esperando los juegos de Otani. Japón, la verdad que se vuelve loco con estos juegos. Y pues obviamente yo lo retendría dándole lo que quisiera. ¿Te gusta Disney? Te doy este y el otro. Te doy los dos, la verdad. Porque lo vale, lo vale este señor Shohei Otani. Es un fenómeno. Te lo recomiendo, Luis. Mucha gente piensa que es un robot. Y ahora con la tecnología dicen, es un robot, no es humano. No es lo que está diciendo la gente tan bueno que es este jugador. Órale, qué bueno, qué bueno informe. ¿Cuánto se ve este niño? Shohei Otani debe tener unos 32 años, algo así. Ya no está tan joven porque tuvo carrera por ahí en Japón. Ya ganó el campeonato mundial con Japón también. La verdad, este señor lo hace todo bien. Y luego no de escándalos. Siempre está tranquilito. El problema es ese. Mucha gente dice, lo van a dejar ir, no van a tener para pagarle. Yo juntaría dinero y lo mantengo con Angels. Ahorita Angels está muy cerca del comodín. Está peleando comodín. De hecho, ahorita estaría dentro de la postemporada como tercer comodín. Ahí peleando muy de cerca. Angels hace rato que no da una buena nota. Y ahora con Otani lo está haciendo. Tienen a Mike Trout. Acaban de contratar a Mike Mustacas, que ayer ayudó. Entonces, yo la verdad lo retendría. Pero yo no soy el dueño de los Angels, Luis Alberto. Pero el consejo es que se quede el japonés con el equipo de Angels ahí de Los Ángeles. 28 años, me dice. Ah, 28 años, perfecto. Ah, qué bien, qué nos dicen. Yo lo estaba poniendo un poquito más viejito a Shohei Otani. Yo no es un jovencito como se espera. ¿Qué pasa? ¿Qué viejito? ¿Qué nos dejas a mí? No, 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 digo para los beisbolistas, Luis. No, la verdad que para el béisbol ya no es tan jovencito Shohei Otani. Normalmente vemos jugadores de 21 años, 22 años. Pero este hombre vale su peso en oro. Acuérdate de mí que va a tener el contrato más lucrativo de todo el deporte. Yo creo que va a ganar más que Messi. Yo creo que le pongas este japonés. Es porque todo, todo, absolutamente todo lo hace bien. Seguimos con la Copa, la Copa Oro. Luis Alberto mañana juega México contra el poderosísimo Haití. ¿A quién le importa? Iría Alaska, Dinorama y Talía. Pero sí, hay que mencionarlo. Ayer Canadá empató apenas a dos goles con Guadalupe. Guatemala le pegó uno por cero a Cuba. Y para hoy tenemos también dos encuentros. Jamaica contra Trinidad y Tobago a las 4.30. Y Sanquiti Nevis contra Estados Unidos a las 6.30. Esos juegos realmente no son muy atractivos. Mañana viene el que mucha gente espera. México contra Haití. Que tampoco es muy atractivo. Haití no creo que le vaya a proponer nada muy atractivo a México. México tiene que ganar. En los grupos México ya está en primer lugar y tiene que mantenerse ahí. Está con Haití, Catar y Honduras en el grupo B. En el grupo A, Trinidad y Tobago. Yo creo que va a caer. Estados Unidos lo va a superar. Grupo C, Panamá. Está sorprendiendo y creo que se va a quedar ahí. Y en el D, Canadá. Creo que tiene para superar a Guatemala. Esto en la Copa de Oro. Y cerramos también, Luis Alberto, con los Juegos Centroamericanos. Fíjate, Juegos Centroamericanos y del Caribe. Porque hay una nota que está dándole la vuelta al mundo en el fair play. Y en la honradez que debe haber en el deporte. Pues hace un día o dos platiqué aquí que el tiro deportivo había logrado medalla de oro, de plata y de bronce para México. Ahí en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Pero hay un reglamento que no puede ganar un país oro, plata y bronce en la misma disciplina. Así que el bronce se le tiene que dar al cuarto lugar. Que fue una competidora cubana. Entonces, señores, la medalla me la da. Por favor, a ver, mexicanos, me la da. Y se la vamos a poner aquí a la competidora cubana, Laina Pérez. Pero Laina dijo, no, 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 señores. Yo no voy a tener una medalla que no me la gané deportivamente. Así que a ver, ¿dónde está? Dice, ¿quién hizo el reglamento? No fue atleta. Y si lo fue, se lo olvidó enseguida. Es injusto que alguien se lo gane por ser de mis compañeras anteriores. No se la lleve, no sé, y que no se la lleve a su casa. Es absurdo y no sé en tiempos anteriores por qué pasaba eso. La medalla no es mía, dijo, es de ella. Y fue y se la pone a la mexicana. Esta medalla te pertenece. El reglamento me importa un cacahuate. Tú te la mereces. Tú te la ganaste. Y es tuya la medalla. Así que la mexicana recupera la medalla. México no, ¿eh? México no. No le va a contar. Le va a contar a Cuba. Pero ella dijo, no, pero la medalla es tuya. Tú te la ganaste. ¿Cómo la ves con el reglamento? ¿Qué es eso? A ver, a ver, nos quedamos en multiplataforma. Permítanos. Pues vaya, hasta el deporte se da también. A ver, cuando... Sí, fíjate, Luis Alberto, porque estamos atravesando en el deporte por un momento medio oscurón, donde el deportista busca hacer trampa, donde el deportista busca engañar al umpire, al árbitro, al referee, buscan aprovecharse, pero el fair play siempre tiene que estar por encima de todos, Luis Alberto. Y esto que hizo la cubana, la verdad que pone un ejemplo de decir, señores, si yo quedé cuarto lugar, cuarto lugar no alcanza medalla, pero aquí hay un reglamento, no importa, pero yo no me la gané la medalla. Yo no me la gané. Yo creo que vio la tristeza de la competidora mexicana y dijo, no, no, no. La medalla te la regreso, es tuya, es tuya la medalla. Por el reglamento, pues no se puede hacer nada. Ya los juegos, la medalla se la van a poner a Cuba, en el medallero, y que México ya retome el primer lugar, está en primer lugar México en el medallero, pero el momento se lo lleva esta competidora cubana, la verdad, qué manera de mostrar al mundo deportivo lo justo, ¿no? Yo no la gané. Se la merece la verdadera ganadora que quedó en tercer lugar, así que el reglamento, pues dice, ok, pero no me convence y le dio la medalla a Luis Alberto, ahí quedó grabado para la historia. Como muchos deportistas, si se dan cuenta que otro merecía ganar y que ellos fueron por trampo o por algo, deben de hablar y decir, señores, no me corresponde a mí, la verdad, no fue penal o esto y lo otro. Hay que decirlo y creo que vamos a ayudar mucho al deporte. Pues sí, la verdad, sí, vaya, vaya suceso, no sé, es muy poco común que se dé esto. Es muy poco común, obviamente, ¿quién va a querer desprenderse de una medalla, no? La verdad que casi nadie, casi nadie quisiera desprenderse de una medalla, pero esta competidora cubana dijo, no, no me la gané yo, deportivamente no la gané y se la doy a quien se la ganó. La verdad que increíble, yo creo que le fue mejor haciendo esto a la competidora cubana. Totalmente. Manuel, algo más, nos quedamos con tiempo extra. Nos quedamos con tiempo extra, fíjate, viene Héctor Rodríguez, analista aficionado de boxeo, ha cubierto más de 40 peleas de campeonato mundial, vamos a tener una plática muy interesante de sobre todo lo que anda en el tema del momento, ya Canelo firmó tres peleas, un contrato de tres peleas, pero hay algunas cositas que vamos a platicar ahorita y por qué la gente no quiere reconocer a Canelo como el más grande, también hablaremos de eso, porque mucha gente no, no, nunca Canelo, aunque le gane a un marciano, nunca va a ser el mejor de la historia de México, ahorita vamos a platicar todo eso en tiempo extra.